Bueno, yo en realidad respondiendo a una inquietud del Intendente Municipal, de Darío Schneider, que siempre preocupado por el desarrollo local, por el desarrollo regional, está acercando, por lo menos, posibilidades, líneas de acción de una entidad que está llamada a ser la herramienta financiera para desarrollar las actividades productivas. Con ese objetivo hemos venido, me van a acompañar funcionarios del Banco de la Nación, tenemos una gran expectativa de que el banco se convierta en una herramienta de desarrollo, como decía recién. Por supuesto que estamos en un marco económico en el cual deben acomodarse algunas variables que confiamos el país pueda resolverlas a la brevedad y encauzar el camino del crecimiento, vía crecimiento genuino, vía crecimiento de nuestras propias producciones, generar empleo genuino a través del agregado de valor. Así que, bueno, en esto va a ser una buena oportunidad para poder expresar nuestras líneas de financiamiento, pero también para intercambiar puntos de vista con ese nutrido grupo de productores y empresarios que ya vemos que han colmado la sala del centro comercial. Atilio, falta bastante para iniciar todavía, justamente el interés muy importante. La sociedad está necesitando de este empuje. Por supuesto que sí, y es un poco el compromiso del gobierno de Cambiemos, es el compromiso del presidente Macri, tener un país normal. Un país normal es aquel en el cual el Estado no es un contrapeso, sino que es un posibilitador, un dinamizador de las distintas actividades. Entonces, bueno, y tenemos hace muchos años ya que estamos estancados, que nuestras producciones están estancadas, que no se genera empleo privado, que es lo que un país necesita y una región necesita, así que este va a ser el desafío. Intendente, la recepción de la gente masivamente, y bueno, preocupa mucho los caminos, preocupa mucho la producción, el clima también. Bueno, sí, en primer lugar, agradecer a Atilio por acercarse con sus funcionarios a plantear la política crediticia del banco. Y también, bueno, agradecer a los productores que a pesar del clima y del mal estado de los caminos en general que tenemos hoy, se están acercando para, bueno, aprovechar esta oportunidad de informarse sobre las políticas del Banco Nación. Así que, bueno, obviamente contentos por la convocatoria y esperemos, bueno, que esto le pueda servir al productor local para que pueda seguir creciendo y, bueno, también la región se vaya creciendo en sus distintas actividades productivas. Benedetti, ¿esta primera reunión tiene como fin informar o ya directamente la gente puede tramitar para acceder a los beneficios? Bueno, sin duda los funcionarios del banco van a estar a disposición, pero el objetivo es informar, el objetivo es acercar el banco hacia los sectores productivos. No olvide usted que hubo una política de confrontación del gobierno anterior y utilizó al banco como un ariete para esa lucha contra el sector productivo. Así que lo que estamos haciendo es, en esta primera etapa, acercar el banco nuevamente hacia los productores, hacia los empresarios. Comenzamos esto derogando en la primera reunión esta disposición en la cual había prohibición para prestar a productores que tuvieran soja. Esto es una cosa absurda, pero existió una represalia del gobierno anterior. Así que esto fue lo primero que hicimos. Luego quisimos mostrar al banco en cercanía con el sector agropecuario, por eso hicimos una fuerte apuesta a Expo Agro, allí participamos activamente con un stand importante, pero además con líneas de crédito con algunas bonificaciones y tuvimos un resultado muy bueno. Y luego estamos llevando a cabo estas reuniones en común con las fuerzas representativas de cada región para, vuelvo a decir, poner en cercanía al banco con los sectores productivos. ¿Le gustaría agregar algo más? No, simplemente agradecer por este medio al centro comercial, por prestarnos el espacio y simplemente, bueno, también obviamente agradecer a Tilio y a los funcionarios por acercarse una vez más y seguramente habrá más oportunidades para tratar los distintos temas que vamos a presentar hoy. Muchas gracias.